Buenas señores y señores, a ver, ahora sí se confirma, sí, ya recontra, recontra confirmado, primero, Estefano Pesquera, ya terminó la última regata que le correspondía, es decir, su última carrera, y ahora ya se procede con la formalización de, bueno, o con la investidura, si quieren llamarlo de alguna manera, de su medalla de oro, ya formalmente la novena, falta la de Caterina, también igualito, le va a corresponder la décima medalla. Sin embargo, esa no es la única medalla que se acaba de obtener, viene otra, ¿y a cuál me refiero? Aquí aparece Jean Paul de Traceñez, de quien también estábamos hablando, que se estaba especulando, ¿cuál medalla debe obtener? ¿Bronce, plata o de oro? Y finalmente se queda con la medalla de plata, Jean Paul de Traceñez finalizó tercero en la regata por medallas, tiene el doble de puntaje, por detrás del canadiense Park Hill, y delante del chileno González, y se quedó con el segundo puesto de la general, sumando la quinta medalla plateada para el equipo Perú. Y acá indican, y pensar que en un momento estaba lejos, bien, carajo, bueno, sí, estaba lejos, pero ya se queda con medallita de plata, Jean Paul de Traceñez. Y acá pone abajito, impossible is nothing, bueno, también alusivo a una publicidad, pero ahí va, es algo que nos pone muy, pero muy contentos, o sea, hay gente, oye, no nos querían dar la medalla, ahí está, ahora sí ya va a procesar la medalla. Pero primero esta, después viene la de Caterina. Sin embargo, hay más, ¿qué hay más? Sí, hay más, vamos a revisar aquí. Declaraciones de Kimberly García y César Rodríguez después de la premiación en la marcha atlética de relevo mixto. Vamos a escucharlos rápidamente, ahí vamos a, vamos a poner grande. Me preocupa un poco la música de fondo, pero bueno, vamos como cortando a poquito, sigamos escuchando a Kimberly. A pesar de que nos hemos enfermado, después de la competencia. Han estado enfermos también entonces, y aún así le dan, está bien, está bien, está bien. Ahí está la medalla de bronce, oro y plata, geniales, ¿no? Tremindos medallones también. Y lo hicieron, y sacaron la medallita, ¿no? Hay gente que ahora está con el tema, oye, si no es oro, no vale. No, claro que vale, ¿cómo que no vale? Por supuesto que vale. Y el reconocimiento está ahí. Sí, porque esta de los relevos mixtos, recién se ha incorporado en Santiago 2023. Mira tú, no se querían quedar afuera. Sí, yo sé, hubiese sido más bonito incluso el oro, pero ahí va la cosa. Te saludo, entonces para saber más o menos cómo lo va a ser y poder, este... Y ya saben, pues, ¿no? Ya lo tienen recontra mapeadito también. De plata para el pelu, gracias aquí por todo tu esfuerzo y felicidades y éxitos en tu carrera. César, cuéntanos, esta nueva modalidad, ¿cómo te sentiste en esta carrera y en este circuito? Tiene una mascotita, también se llevan de Santiago 2023. Y ya lo lograron, otra medallita más. Felicidades aquí. Equipo Perú continúa sumando el medallero. ¿Ya procesa o no procesa? A ver, a ver, ¿dónde está? Todavía no procesa la novena y ahora sí ya tienen que poner. Ahora sí ya puedes reclamar con ganas. Ahora sí, pues, jóvenes. Ya, hay que reclamar primero la novena, después la décima y ver qué es lo que se puede ir consiguiendo mientras tanto. ¿Hay más noticias? Sí, hay más noticias por aquí. No quería que se me escape porque había algo más. Claudia de la Cruz pelea en karate contra su rival de Guatemala en la modalidad. Cumite 50 kilos. Vamos Perú, ahí está. Creo que ganó. Creo que lo ganó. Y además también aquí estaba. Resultado, lucha grecorromana. Y aquí quiero saber qué pasó con Nilton Soto. Superó al mexicano Olmos en otado de final y al dominicano Lager y avanzó a semifinales. ¿Qué pasó con Nilton Soto? A ver, a ver, aquí. Que no se me vaya, que no se me vaya. A ver, ¿dónde está? Nilton Soto, perdón. Vamos a ver dónde está Nilton Soto. ¿Qué pasó con Nilton Soto? A ver. ¿Dónde está Nilton Soto? Julián Horta asegura medalla de Juego Panamericanos. Disputará la final. Imagen de la... Ante el peruano Nilton Soto le ganaron ahí, ¿no? Y bueno, le ganaron en semifinales entonces al peruano. A ver si puede conseguir una medalla de bronce. Bueno. Eso fue lo que ocurrió con Nilton Soto. Cayó ante el colombiano Horta. Así es Julián Horta, ¿eh? Disputará la medalla de bronce. Nilton Soto. Ahí va la cuestión. ¿Hay alguna noticia más? Ah, no quería que se me escape. Para hablar en conjunto de varios deportes también. En kickboxing tenemos una representante. Ariana Fiorella Gaviño. Fue a representarnos en un evento de talla mundial contra Li Li Yang de China. No le fue muy bien. Estuvo participando en República Dominicana. Y acá la misma Ariana comenta, ¿no? No se le dieron bien las cosas. Una mano entró empezando la pelea directo en la nariz. Y bueno, se le complicó bastante respirar por la hemorragia, ¿no? No pudo parar ni el Kutman. Y se tuvo que parar la pelea, ¿no? Así que eso fue también para hablar un poquito. Creo que esto es kickboxing. Así que hablar un poquito de los representantes de peruanos. Que no son los panamericanos. En diferentes lugares también están todos los representantes del Perú. Así que ahí vamos. Nueva medalla. Ya se formaliza la de oro de Stefano Pesquera. Y también la de Jean Paul de Traceñez. Medalla de plata para Perú. Hablamos, gente. Y vamos por el carácter. Vamos a ver qué pasa.